El turismo carretera entró en la recta final. En San Luis la victoria fue para Mariano Werner, de punta a punta. A Canapino le fue mal, pero sigue liderando la Copa de Oro. El turismo pista tuvo su presentación en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires con sus tres clases, y en el mismo escenario pasó el TCR sudamericano con el primer triunfo de Jorge Barrio con Toyota. El informe de Carburando para Punto de Noticias. Pasó el fin de semana y pasó la actividad del automovilismo deportivo en la República Argentina y nos vamos a meter rápidamente en lo que dejó la undécima fecha del Campeonato Argentino de Turismo Carretera y la primera de la Copa de Oro. Comenzó a definirse el torneo 2022 de este TC que tuvo a un protagonista que fue contundente durante todo el fin de semana. Y hablamos del entrerriano Mariano Werner, nada más y nada menos que el bicampeón de la categoría. Ganó de punta a punta. Solamente sufrió, faltando tan solo dos vueltas cuando ingresó el auto de seguridad y ahí José Manuel Urcera, que venía detrás de él, tenía la oportunidad de salir a pelearle ese primer lugar. Pero nada pudo ser el de Torino y fue en definitiva Mariano Werner quien se terminó quedando con la victoria y ahora se prende en el campeonato porque consiguió el triunfo que hasta el momento no tenía. Ganó Mariano Werner, segundo José Manuel Urcera y tercero Santiago Mangoni. Quien estuvo complicado el domingo, se complicó en la serie luego de un roce con Gastón Massacane. Hablo del puntero de la Copa de Oro, Agustín Canapino, que después en la final también tuvo complicaciones y terminó en el puesto 21. En la Copa de Oro, Canapino, 54 puntos y medio. Segundo Urcera, tiene 50. Tercero Mariano Werner con 47. La próxima fecha será el 9 de octubre en el autódromo de Comodoro Rivadavia. Una vez de haber festejado en el podio, hablamos con el ganador y esto decía Mariano Werner. ¿Y ahora se corre de otra manera? No, se corre de la misma forma. Entiendo que tengo grandes rivales, pero era necesario sacarnos primero el peso encima y después recobrar la confianza con el auto, con el funcionamiento, sentirse nuevamente protagonista. Así que bueno, sé que tengo grandes rivales, grandes estructuras, grandes autos, pero bueno, era importante esto. Bien, dejamos el turismo carretera luego de haber escuchado a Mariano Werner, el ganador, vencedor del autódromo Rosendo Hernández de San Luis, para pasar al autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, porque allí hubo festival automovilístico. Arrancamos por el turismo pista que tuvo más de 150 vehículos en pista en las tres clases. En la clase uno, repasamos primera victoria de Franco Villabriles. Adrián Ubiña terminó en el podio y sigue siendo el puntero del campeonato. En la clase dos, la victoria fue para Cristian Garviglia, vuelve al triunfo Garviglia. Alejo Cravero es el puntero del campeonato de la clase intermedia. Y si hablamos de la clase tres, la clase mayor, Mauro Salvi, fue el vencedor. Y Tiago Martínez sigue siendo el puntero del campeonato. El 30 de octubre en Concepción del Uruguay será la próxima fecha para el turismo pista y sus tres categorías. También en el autódromo de Buenos Aires, doble carrera para el TCR Sudamérica, debut para el equipo Toyota, que venció de la mano de Jorgito Barrio en la primera competencia. Este Toyota que seguramente va a dar muchos logros a lo largo de su trayectoria, pero consiguió rápidamente el primer triunfo. Entonces para Jorge Barrio también y Rafael Reis fue el vencedor de la segunda competencia. Fabricio Pessini, el puntano, sigue siendo el puntero del campeonato. Como es habitual, toda la información del automovilismo deportivo que desde Carburando la brindó Mauricio Mancilla.